hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente estáis viendo de fondo el overwatch 2 gente pero estoy viendo el nuevo mapa es una pasada hay muchísimos recovecos yo voy perdida vamos solamente lo he jugado dos veces este mapa desde que ha salido la season 3 y decir gente que vamos a hacer un reto personal vamos a utilizar a ese gente vamos a utilizarla porque es un personaje que me gusta mucho he visto jugar a ese personaje la gente y chicos va estupendamente vamos que los envidio y vamos a ver ya que lo he tocado muy poquitas veces pero a ver lleva 12 balas no es que sea la experta pero vamos a darle cañita aunque estoy un poco arrepintiéndome por los personajes que están cogiendo la gente porque es que puedo ser un poco torpe con ella vale no sé por favor que no me arrepienta que quiero utilizarla a ella de hecho mirar quiero utilizarla a ella aquí está bueno se acaba de un poquito buguear no pasará la gente es un juego lo sabemos todos se buguean los personajes pero bueno no pasa nada aquí estamos 5 4 y vamos a ver porque me gusta mucho porque dispara vale la primera epa 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 socorrito hay de verdad eh alguien se ha colado si se ha colado por ahí la moira joder donde está no sé dónde está me están tocando ahí los cataplines a ver quería salir rápido gente están ahí están ahí gente vale por aquí guau eh what the fuck no confíen mucho en mi anda que yo misma ni confío en mi es que no confío en mí con este personaje gente y si cojo y si cojo a casi pero es que los dos de hecho me gustan y los dos tienen el mismo jolín pero es que me hubiera gustado hacerlo todo con casi a ver vamos a ver vamos a llegar rápido no hemos hecho ni una muerte y hemos dado pero malamente a ver con casi día han hecho a ver ok vamos a estar un poco más dios dónde está me estoy volviendo loca la gente hay ok 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 creo que casi me gusta un poco más en ese sentido creo que soy más precisa con él acabo de hacer las tres muertes y las acabo de hacer con él vamos a seguir cogiendo a Cassidy si no a Asse a Cassidy a Cassidy sí porque son dos que nunca he cogido y me gustan creo que son muy buenos personajes gente a ver vale 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 ok what the fuck bueno le hemos quitado un montón por lo menos le hemos tirado la granada vale 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 ah vale vale oh ya va necesito volver vale le hemos dado gente vale vale aquí no puede bien epa quítase del medio gente ahí ves me quitas del medio y puedo estupendamente ahí vale creo que Cassidy me gusta más soy más precisa a ver no es que sea demasiado pero logro darle más ok ok eh que me está pasando vale el coche perdón ok no 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 lo esperaba me lo esperaba es que me lo esperaba no sé por qué este va a llevarme por delante jejeje he hecho lo mago de de que quiero irme para el lado creo que Cassidy a ver As es muy bueno por favor dejarme si queréis eh consejos consejos con estos dos personajes porque me gustan bastante y creo que se podía aprovechar muchísimo ya vale 7 ok GG vale eh aquí y aquí no me lo fastidies que soy jugada destacada aquí con este personaje no me lo puedo creer no me lo puedo creer gente hombre la verdad es que eso me ha gustado muchísimo eh eso me ha gustado mucho vale pues me ha molado me ha molado con Cassidy a ver si es que de todos los personajes de daño solamente me falta por probar Hanzo Junkra Ase Cassidy y Genji eco o hecho no sé cómo le decís vosotros eh gente lo he utilizado también alguna vez no he hecho todavía vídeo lo haré un poquito más adelante porque mi reto es que por lo menos un vídeo con todos los personajes con todos 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 absolutamente todos buenas partidas y mi reto era de H o Cassidy en esta vez y creo que Cassidy vamos bastante bien y Haze me falta bastante porque me gusta mucho su robot me gusta muchísimo pero bueno con Cassidy creo que tenemos un poco más de tiro creo que como dispara pum 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 es más son seis balas las tengo que ir contando gente creo que soy un poco más precisa por eso pero bueno dejadme en los comentarios consejos o cualquier cosa bueno o cualquier cosa que queráis ponerme en los comentarios siempre con respeto y gente nos vemos en el próximo vídeo de verdad muchísimas muchísimas gracias nos vemos y me despido con un chao chao